Vamos a ver que le dice papá Luchito, como va a responder. Vamos a ver a esto es guerra, todos los compañeros de esto es guerra se han quedado pero desconcertados total. Porque Zully Sainz, si la gatita fue eliminada, parece que la web no estuvo a su favor esta vez. Vamos a ver. Se queda en esto es guerra. Max Cayo y Zully Sainz salen, esto es guerra. No puedo hablar. No puedo hablar. Espera regresar, te gustaría. ¡Zully! Sumida en un llanto incontrolable, Zully caminaba por los pasillos de esta guerra con el rostro desencajado. No podía creer que se despedía del programa que le permitió consolidarse como una figura de la parándula. La gatita no imaginó que tras ser sentenciada, el público le daría la espalda. ¡Zully Sainz sale, esto es guerra! ¡No puede ser! ¡Esto es un golpe muy fuerte para esto de guerra! Sabemos que son momentos bastante complicados, Zully, porque has iniciado este programa y eres como la fundadora. ¿Qué tendrías que decirle a la gente? Me tiembla en la boca, no puedo hablar, chico, perdón. Yo hablaré en otro momento. ¿Te gustaría regresar? Contra todo pronóstico, la reciente adquisición, Mascayo, superó en votaciones a la gatita. Giovanna Sanmiguel no lo podía creer, mientras el tímido muchacho quedó en shock ante la noticia. Sabemos que no habla mucho, pero igual la emoción debería hacerte hablar un poquito. A eso se lo debo a la gente que ha votado por mí. No sé cómo agradecerles, pensaré en algo. Una fiesta, una fiesta y yo en calzoncillo corriendo por ahí. Como loco ahí por la calle. Esta fue una edición llena de sentimientos encontrados. Jacobo Eskenazi estuvo a punto de abandonar la Capitanía de los Leones, porque le pidieron elegir entre sus compañeros. Él optó por darle todo su apoyo a Nathalie Bertis y luego a Michelle Zoyfer. Salvamos a Michelle Zoyfer. Uno. Queda sete, yao. Michelle Zoyfer es salvada. Segunda vez que Michelle pasaba por este trance en el día. De verdad que me provocó ya no ser capitán porque... Tener que estar decidiendo entre dos personas que no solamente son compañeros de equipo, no son amigos, es complicado, es difícil, no me gusta, no quiero... Como te digo, yo preferiría estarme yendo ahorita a mi casa a tener que sacar a uno de mi equipo. La expareja y hoy amigo incondicional de La Gatita, lamentó su inesperada partida. La Gatita, imagínate, esta guerra va a estar bastante golpeada sin La Gatita, eso no te queda para la menor duda. Veemos qué sorpresas hay para la siguiente temporada, esperemos que por ahí exista la opción de que vuelva. Ella es muy querida, la gente la quiere mucho, nosotros también. En dos semanas culmina la temporada de verano de Esto es Guerra. ¿Con qué nuevas sorpresas nos encontraremos? A estar atentos y no despegarse del trepidante reality. Obviamente estamos todos con la boca abierta. A mí tampoco no lo podía creer, dije, ¿qué ha pasado? La Gatita, pero yo creo que tiene que volver, ¿ah? Las cobras necesitan la gatita, ¿sí o no chicos? No, que vuelva la pobre gatita. Vamos ahora con...